Por los caminitos de Jerusalén, a un niño y por un camino a Belén, que dan los pastores tortas de maíz, leche de sus cabras y pan con anís. Hoy hay niño y por un con risas de luz, duérmete en la gacha, sueña con Jesús. Hoy hay niño y por un con risas de luz, duérmete en la gacha, sueña con Jesús. El niñito tiene los risos de luz, duérmete en la gacha, sueña con Jesús. Por los caminitos de Jerusalén, a un niñito rubio, un camino a Belén. Hoy hay niño y por un con risas de luz, duérmete en la gacha, sueña con Jesús. Hoy hay niño y por un con risas de luz, duérmete en la gacha, sueña con Jesús. Vamos al portal, tan bonito de Guanabá, al niño a dorar, un rachito ha nacido ya. Vamos a cantar, nuestro pueblo contento está. Hay que festejar, que ha llegado la návila. Y llevemos la otra caja y tambor, y un carrabajo y un acordeón. El campesino alzará su voz, de tierra adentro para el niño Dios. Vamos al portal, tan bonito de Guanabá, al niño a dorar, que un rachito ha nacido ya. Vamos a cantar, que nuestro pueblo contento está. Hay que festejar, que ha llegado la návila. Y José y María, con hambre están, que debemos despierta, borreñar. Que si te ofrezco el café con papá, arroz, poco, poco, boleta. Vamos al portal, tan bonito de Guanabá, al niño a dorar, que un rachito ha nacido ya. Vamos a cantar, que nuestro pueblo contento está. Hay que festejar, que ha llegado la návila. Y un salón, que un salón, que un salón salió en el sol, será el regalo de nuestro amor. Y cantadera de dos de dos, para el niño Dios que nos salvó. Vamos al portal, con tan bonito de Guanabá, al niño a dorar, que un rachito ha nacido ya. Vamos a cantar, que nuestro pueblo contento está. Hay que festejar, que ha llegado la návila. Y nuestra comida bien preparada, para darle un rachito debe alcanzar. Pues como amigos en hermandad, partimos con lo que Dios nos da. Vamos al portal, con tan bonito de Guanabá, al niño a dorar, que un rachito ha nacido ya. Vamos a cantar, que nuestro pueblo contento está. Hay que festejar, que ha llegado la návila. Vamos al portal, con tan bonito de Guanabá, al niño a dorar, que un rachito ha nacido ya. Vamos a cantar, que nuestro pueblo contento está. Hay que festejar, que ha llegado la návila. Vamos al portal, con tan bonito de Guanabá, al niño a dorar, que un rachito ha nacido ya. Vamos a cantar, que nuestro pueblo contento está. Hay que festejar, que ha llegado la návila. Vamos a cantar, que el pueblo... va a cantar, que no lo ha nacido ya. Vamos a cantar, que el pueblo es league, va a cantar. Vamos a cantar, que otro pueblo... vamos a cantar... Vamos a cantar... Gracias.